... Así es Marielis, muchísimas gracias. Ya está con nosotros precisamente el diputado de la mesa de la Unidad Democrática Omar González, además miembro de la Dirección Nacional del Partido 20 Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias Estefan, gracias por estar en este espacio. Permíteme iniciar esta intervención felicitando a los directivos, a los periodistas, al personal técnico, por ese merecido galardón de la Organización de Estados Americanos, que lo reconoce como un medio abierto a todas las corrientes de opinión, como efectivamente es lo que dice. Así es, y así va a seguir siendo porque es precisamente nuestro compromiso. Diputado, el tema del diálogo, pues ayer se cierra otro capítulo por llamarlo de alguna manera, algunos miembros de la oposición pues decidieron retirarse, se le da una pausa por llamarlo de alguna forma hasta el próximo 13 de enero cuando sea la próxima reunión. Ustedes o el partido que usted representa y además una de sus principales líderes, pues María Corina Machado, han sido autocríticos con este proceso. ¿Cuál es su visión en este momento de lo que ocurrió ayer y del panorama político en general de nuestro país? La llamada mesa de diálogo ha sido la gran estafa del pueblo venezolano. Ha sido puro fingimiento, especialmente de los representantes del régimen que han utilizado la mesa de diálogo como una táctica para ganar tiempo, para obtener una bombona de oxígeno a un régimen que estaba moribundo y precisamente creo que lograron su objetivo. ¿Ganar tiempo para qué, diputado? Bueno, no es casual que la próxima reunión que haya sido convocada para la mesa de diálogo haya sido el 13 de enero. Es decir, tres días después que cualquier salida electoral que se le presente a Venezuela no significará el fin de la dictadura, sino precisamente el cambio del dictador. Es decir, después del 10 de enero, en Venezuela, si se presenta una salida electoral, salvo la constituyente, quedaría al frente del poder la persona que designe Nicolás Maduro. Por eso es que lo califico como la gran estafa del pueblo venezolano. El Partido 20 Venezuela aseguraba precisamente esto desde los inicios que se planteó esta mesa. El día de hoy, en el diario 2001, y ya me va a ayudar mi equipo a colocarlo, por favor, en pantalla, hay declaraciones del gobernador del Estado, Miranda, Enrique Capriles, que dice lo siguiente. Capriles prende el ventilador, asegura que hay dirigentes de la unidad vendidos al gobierno y prometió dar nombres. Capriles admite que la oposición perdió la fuerza del 6 de diciembre. ¿Considera usted que ha sido mala la estrategia de la muda hasta este momento? Desde luego que sí. Nosotros hemos sido muy enfáticos en señalarle, informar al pueblo venezolano el tremendo error que se cometía al dejar a un lado lo que fue la agenda que llenó de entusiasmo al pueblo venezolano. La agenda que había anunciado, incluso con la aprobación de la inmensa mayoría de la bancada en la Asamblea Nacional, como era el inicio del establecimiento de la responsabilidad política del señor Nicolás Maduro y de todo su gobierno, para luego establecer precisamente la destitución por el abandono del cargo, amén de las movilizaciones de calles que estaban previstas y el incremento de la presión internacional para buscar una salida electoral pacífica a esta insostenible situación que vive Venezuela. En la mesa de diálogo no fue sino la anestesia que utilizó el gobierno, el medio que utilizó el gobierno para anestesiar no solamente esa agenda política que estaba ya acordada, sino también la movilización de calle. Y eso, el pueblo venezolano, no sé si no lo han comprendido, pero se siente en este momento traicionado por una decisión de esa naturaleza, porque estaban dadas todas las condiciones para que precisamente después del juicio político o la responsabilidad política establecida en el artículo 222 de la Carta Magna y luego el 233 que establece precisamente la destitución por abandono de cargo de Nicolás Maduro, después de la movilización de calle que ya se habían dado millones de seres humanos, de venezolanos decididos a salir de esta pesadilla, después que las organizaciones internacionales más importantes del mundo nos habían dado el apoyo, después de eso sí nos podríamos sentar a negociar. ¿Por qué no se fue más contundente en luchar en este caso para que se cumpliera precisamente la Constitución tomando en cuenta que este mes de diciembre tenían que realizarse las elecciones regionales y se enfocó más la vista de la mesa de la Unidad Democrática en el referéndum revocatorio aún sabiendo que era un escenario que no era viable, por lo menos por el pronunciamiento que ha tenido el gobierno sobre este tema hasta el momento? Por eso hablo del fingimiento, aquí hay muchas posturas, efectivamente la Constitución establecía que en el mes de diciembre tenían que haber las elecciones regionales y la mesa de diálogo hasta eso lo paralizó. Ahora ponen una fecha incierta, hay mucha gente que duda incluso que este gobierno vaya en algún momento a hacer elecciones, si no se retoma, como hemos planteado los diputados de 20 Venezuela, nuestra dirigente María Corina Machado, de manera diáfana, si no se reactiva precisamente la presión de calle que es lo único que le teme a este gobierno. Ayer la amenaza irresponsable de Nicolás Maduro en Carabobo con que iban a sacar a la gente, eso es una amenaza para asustar al pueblo venezolano, que ya no comen espanto. El pueblo venezolano cuando convocaron para la toma de Caracas vino más de un millón de todas partes del país. Luego también hubo una movilización de millón y medio, los más grandes a más vista en América Latina. ¿Y qué pasó después? Utilizaron la mesa de diálogo con unos colaboradores, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Nosotros en 20 le hemos hablado con mucha claridad al pueblo venezolano. Los llamados mediadores que están allí sentados en ese diálogo son colaboradores del gobierno de Nicolás Maduro. Martín Torrijos, de Panamá, es un colaborador del gobierno del presidente. El señor Zapatero es un colaborador de Nicolás Maduro. Son colaboradores también del gobierno del presidente Maduro los representantes de la mesa de la unidad, Carlos Ocarí, Jesús Torrealba. Yo no quisiera calificar a quienes han sido compañeros y son compañeros de la unidad, pero en el menor de los casos han sido engañados de su buena fe. Por eso yo, en lo particular, Omar González Moreno, diputado por el Estado de Anzuategui, he dicho en reiteradas oportunidades que en esa mesa de diálogo no podían estar sentados esas personas que están allí. A mi juicio tenían que estar sentados los líderes fundamentales de la oposición. Ahí tenía que estar sentada María Corina Machado. Ahí tenía que estar sentado Enrique Capriles Radosky, Henry Ramos Alup. Tenía que estar Antonio Ledesma, Leopoldo López, a ver si estas cosas hubieran sucedido. Eso se planteó, quizás en el caso no de Antonio Ledesma y Leopoldo López, porque están pagando una condena, pero el resto de líderes, Enrique Capriles, María Corina, planteó estar sentada allí. Es que eso no fue consultado con nadie. Esos fueron tres partidos políticos que se pusieron de acuerdo. No es la mesa de la unidad. La gente tiene que comprender que fueron tres partidos políticos que se pusieron ellos solos. Tomaron la decisión de sentarse en esa mesa, sin consultar a la mayoría. A María Corina Machado nunca le dijeron que eso iba a pasar. Por eso ella lo ha dicho hasta el cansancio que aquí ha habido. Es una decisión no de la unidad de la cual nosotros defendemos y somos parte. Es de un grupo de partidos políticos y de personas que están allí sentadas. Diputado, tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quisiera consultar si se mantiene la posición de 20 Venezuela, la que se le unió también, por cierto, voluntad popular de un relanzamiento de la mesa de la unidad democrática. ¿Qué significaría este relanzamiento? Me lo va a contestar al regreso de esta pausa comercial. Estamos conversando con el diputado Omar González, diputado de la mesa de la unidad por el Estado Anzuategui. ¿Tiene cuenta en Twitter, diputado? Sí. ¿Cuál es? Arroba Omar González 6, 6 es el número. Arroba Omar González 6 y arroba primera página. Vamos a estar repasando toda su participación. Ya venimos. Arroba Omar González 6, 6 es el número.